Los siempre duros primeros días de clase no lo serán tanto si siguen estos buenos consejos, apropiados además para cada una de las etapas. El mayor conchoco que os podemos dar a los papás de 1 y 2 años es que les transmitáis la mayor tranquilidad, sobre todo en las entradas y las salidas. Sí, porque como bien dice nuestra experiencia, los niños se lloriquean un poquillo al entrar y al salir, lo que pasa que si también seguís nuestros consejos como profes que os damos, se lo ponemos muchísimo más fácil a nuestros pequeños. Hemos empezado el curso en el segundo ciclo de educación infantil. Y por todo lo alto. Hemos vuelto al cole, a las rutinas, después de vacaciones que han sido unos meses de desconexión, meses muy divertidos. Pero ahora toca volver a la normalidad. Con nuevas señas, quizá algún compañero nuevo y profes también. Pues ahora que volvemos a la rutina, toca a lo mejor algún cambio que costará un poquito. Un poquito, pero con vuestra ayuda, papi, todo lo vamos a conseguir. Seguro, empieza un curso muy interesante y divertido. En primer lugar hay que tener en cuenta que en estos primeros días todos pasamos por un periodo de adaptación, ya sean los padres, como los profesores, como los alumnos. Es imprescindible empezar a cambiar los horarios para que poco a poco vayan descansando las horas necesarias y poder adaptarse al ritmo de trabajo. Es muy importante también que asuman la responsabilidad de su propio material, recoger sus mochilas, meter ese material en sus mochilas y bueno, que normalmente esto suelen hacer con bastante ilusión. Pero lo principal de todo es que vengan al cole contentos, que vengan con ganas de aprender y de disfrutar todos juntos en este nuevo curso. A mis chicos de secundaria les recomendaría que tengan actitud positiva para la vuelta al cole y que intenten hacer un cambio gradual de la rutina veraniega a la rutina del día a día del cole. Que no estén al 100% el primer día pero que tampoco dejen todo para el final. Y a los padres les sugeriría que llegaran a acuerdos con los chicos sobre los compromisos o responsabilidades que tienen que adquirir al empezar el curso. Siempre es mucho más productivo llegar a acuerdos que hacer imposiciones. Bueno, pues como consejo principal para un alumno de bachillerato yo creo que es aprender a optimizar el tiempo. Entre todo lo que tenéis que estudiar, entre todo lo que tenéis que trabajar, saber optimizar el tiempo, saber utilizarlo, saber emplearlo en todos los exámenes, en todos los trabajos, es fundamental. ¡Suscríbete al canal!